Ha pasado solo tres meses desde que Drew Barrymore y Will Coppelman anunciaron que se están divorciando, pero fuentes dicen que la actriz está lista para seguir adelante. Una fuente de la revista Star señala que ella le pidió a sus amigas famosas como Seril Crow, Nicole Richie y Cameron Diaz ayudarla a tener citas. Drew dice que quiere un compañero, no otro marido, pero nadie cree en ella, comenta el informante. Antes de casarse con Coppelman, padre de sus dos hijas, Drew tuvo serias relaciones con Luke Wilson, Fabricio Moretti y Justin Long. Ella odia estar sola. Ella nunca ha estado sola, asegura una amiga. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.